Mira, a ver, enséñamelo a Lesslie Mi amor, enséñamelo a mí, para la foto Bravo Bravo Bravo, Lesslie Rompelo, mi amor No quieres Oh, mi chiquita Dátelo a mami, dátelo a mami, dile que ya no quieres Ven acá, mamá, acá está ¡Ven! ¿Cuántos días? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿A quién te lo vas a llevar? ¡Mira, mi amor! ¡Qué bonito! ¿Qué es un vestido? Dice, pues una blusa Mira, tiene sus shorts, mi amor Sí, sí le queda ¡Bravo! 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 ¡Dale una bolsa! ¡Dale una bolsa! ¡Dale una bolsa, chéremacía! Por favor, dale una bolsa ¡Dale una bolsa! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la torra! ¡No, ese lo abro yo entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre la bolsita blanca! ¡La bolsita! ¡Abrela! 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 ¡No! ¡No! ¡Abrela la bolsa! ¡Abrela la bolsa! ¡No! ¡Uy, le dieron el sumole con este arete! ¡ nooo! ¡Yo quería ver con $20 dólares! ¡No, no, Lesslie! ¡No, hombre! Le gustaron más los aretes que los $20 dólares! Si no, a bienes $20 dólares Pero te digo que le dieron el sumole con los aretes Mi amor, eso es tuyo No, oye, no, tú ya tuviste tu fiesta Llegala, tu misión Mira Mira, tú no traías Es que no trajo su pijama Y le había estado poniendo yo camisetas Mías para dormir Y ya me dicen, mira, ya un good night dress Mira, un calzón de Hello Kitty, mija Esa es de la bolsa, ya no Esa no, mi amor La bolsa negra que está, esa Ábrela, mi amor Rompela A ver Leslie, enséñamela A ver si trae dinero A ver si trae dinero A ver A ver A ver A ver Esa es el cordón Leslie, enséñame la bolsa Para la foto Voltea conmigo Agárrala de arriba Sí, sí, mi amor It's not your birthday, isn't it? Yes, it is No, it's not ¿Falta uno? Sí, le falta uno, dice Jessy. Mira, con una florecita. ¿Te busqué tu mami? Sí. ¿Lo vas a abrir, Lesslie? No los vayas a perder.